Bueno, pues vamos a iniciar nuestra última plática de esta serie. La próxima semana, como les dije, vamos a hablar acerca del tema, del lema que quiero que tengamos para todo el año. Y estamos hablando de este tema que se llama Jornada a Belén. Ya vimos todo lo que sucedió en el huerto del Edén, donde viene una necesidad de que haya una promesa para que pueda venir la salvación al mundo. Viqueas capítulo 5, versículo 2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estamos tratando, hermanos, como iglesia, de entender un poquito más acerca el origen y el verdadero significado de la Navidad. La respuesta, como les he dicho, es muy fácil. Si ustedes preguntan, ¿qué es Navidad? Bueno, pues celebramos el nacimiento de Cristo ahí en Belén, y los borreguitos, y los etos, y los pastorcitos, y vino a darnos libertad. Está bien, esa es la respuesta fácil. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que entender un poquito más toda la historia bíblica. ¿Cómo se desarrolla esta jornada para llegar a ese momento, precisamente, a la escena de Belén de Judá? Tenemos que saber cuál fue la perspectiva correcta acerca de este evento para poderla transmitir a nuestros hijos. La iglesia, los cristianos, han estado transmitiendo, o hemos estado transmitiendo, esta enseñanza correcta acerca de la Navidad, generación tras generación. Estas generaciones, actualmente, están enseñándole a los hijos que la Navidad son regalos, la Navidad son comida, la Navidad son tamales, la Navidad es gastar, la Navidad es adquirir, la Navidad es ir como locos a las tiendas, y comprar, y pedir, y la Navidad ahora ya la suplantó Santa Claus, y ahora es Santa Claus lo que traiga. Y toda esta mercadotecnia alrededor de la Navidad, la gente es lo que ha entendido, y lamentablemente muchos cristianos se han invadido de ese ambiente que el mundo ha vendido acerca de la Navidad. Pero como cristianos nosotros, aunque lo celebramos y ponemos el arbolito y nos regalamos cositas y presentitos, para nosotros ese no es el objetivo. Para nosotros el objetivo es entender cuál fue la historia y cuál fue el verdadero significado que llevó a Jesús a nacer en un pesebre allá en Belén, hace más de dos mil años. Así es que estamos entendiendo que este tiempo debe de ser para llevarnos, hermanos, a pensar, a reflexionar en la gran bendición que tenemos al tener a Jesucristo en nuestro corazón, como estábamos cantando hace rato. Vimos que a causa del pecado en la primera plática, se creó la necesidad de que existiera la Navidad, tendría que venir un Salvador para volver a restablecer la comunión que se perdió con el Padre, y por esa necesidad vino entonces la promesa de parte de Dios. Pero el proceso se debería de llevar a cabo y fue necesario que se establecieran cuatro pactos principales. Cuatro pactos los vimos hace ocho días. Si no lo vieron, pueden verlo en YouTube. La plática de hace ocho días hablamos extensamente sobre estos cuatro pactos. Primero, el pacto con Noé. Dios hace con Noé un pacto para preservar a la raza humana. Después del diluvio y cuando todo el pecado vino, Dios establece este pacto para poder preservar a la raza humana. Después hace el pacto con Abram. Abram hace el pacto para formar un pueblo. Una vez que tenía, estaba la raza humana, ahora había que formar un pueblo y Dios establece este pacto con este hombre llamado Abram para formar una nación, para formar un pueblo. Ahora ya está formado el pueblo, ya el pueblo es de más de dos millones de personas, ahora hay que darles una ley. Y entonces Moisés hace el pacto con Dios y Dios a través de Moisés le da al pueblo esta ley para que puedan guiarse y puedan ser gobernados de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya tenemos a la raza humana, ya tenemos un pueblo, ese pueblo ya tiene una ley, ahora se necesita un linaje real para poder restablecer ese linaje real con el que el hombre fue creado en el huerto del Edén. Así es que Dios establece el cuarto pacto con David, con el rey David y le dice que su reino va a ser eterno y que va a ser para siempre y que va a tener un descendiente que va a firmar ese reinado por toda la eternidad. Después de este viaje histórico que estuvimos analizando la semana pasada llegamos al momento que fue profetizado por Miqueas. En esta ciudad donde llega el momento de cumplir los cuatro pactos que Dios establece con estos hombres que fueron obedientes a la voz de Dios. A diferencia de la primera pareja que ellos decidieron no obedecer y por causa de esa desobediencia el pecado entró en la humanidad. A lo largo de esos cinco mil años vimos hay cuatro hombres que decidieron obedecer la voz de Dios y a través de ellos tuvimos estos cuatro pactos. A pesar de haber estos hombres cometido errores hermanos los pactos de Dios se deberían de cumplir y llega el momento exacto. Exacto, ahí en Belén llega el momento. Ahora, ¿cómo fue que Jesús cumplió los cuatro pactos y qué papel tenemos nosotros los que estamos aquí como iglesia dentro de estos pactos? Vamos a verlo, pero antes déjenme darles un pequeño marco histórico, cómo se desarrolló el cumplimiento de la profecía de Miqueas. Vayan conmigo a Mateo, Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, se menciona aquí que fue en los días de quién? De un rey llamado Herodes. Había un rey, se llamaba Herodes. ¿Cómo fue que llegamos hasta Herodes en la historia? Porque nos quedamos en David. ¿Cómo fue que llegamos hasta Herodes? ¿Y por qué es importante saber algo de él? No vamos a predicar de Herodes. Pero es importante saber algo para entender el marco histórico en el que nos estamos moviendo. Si tienes la gráfica, Carla, que está ahí, por favor. Vamos a ver en esta gráfica que el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento es el libro de Neemías. Neemías y las profecías de Malaquías y de Zacarías es lo último que se escribe de la historia en el Antiguo Testamento. Si ustedes buscan en sus Biblias, Neemías está por en medio. Todavía faltan muchos libros para que se acabe el Antiguo Testamento. Pero cronológicamente, Neemías narra la última parte de la historia del pueblo de Israel. Junto con las profecías de Malaquías y de Zacarías. Son los últimos profetas que hablaron en el tiempo de Neemías. Neemías edifica Jerusalén después de la deportación a Babilonia y todo esto. Y pasan entonces, eso fue en el año 538. Para ese entonces, para ese entonces, el pueblo de Israel y toda esa región está dominada por el imperio Medo-Persa. ¿El imperio qué? No Medo-Persa. Medo-Persa. Eran los persas que estaban dominando ese periodo de la historia. En Neemías y Malaquías termina la revelación de parte de Dios. Ya no hay rey en Israel, no hay profeta y no hay sumo sacerdote. Los tres requisitos básicos para que los escritos puedan ser considerados como escritos inspirados por Dios. Siempre en todos los escritos, en todos los libros de la Biblia históricos, encontramos esta figura. Encontramos al rey, encontramos al sacerdote y encontramos al profeta. Esta trilogía siempre iba acompañada para poder traer revelación al pueblo. Después de Neemías y de Malaquías, no hay profeta de Dios, no hay sacerdote, no hay rey. Así es que entramos en lo que se conoce como los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿No se han dormido? Ok. Si ve alguien que cabecea, métale un regalo navideño ahí. Ahora, ¿qué pasó en esos 400 años en medio de los dos testamentos? ¿Cómo fue que llegamos a Belén? ¿Cómo fue que llegamos a Herodes? Ok. 206 años gobierna el imperio persa. Pero en el año 332, antes de que nazca Cristo, se levanta otro imperio que es el imperio griego. Alejandro Magno y todo eso. Así es que el imperio griego, con toda su cultura, con todos sus grandes pensadores y filósofos, conquistan, derrotan a los persas. Y ellos imponen su cultura, imponen su lengua, el griego, imponen todas sus tradiciones, sus religiones, politeístas, con todos los dioses. Así es que ellos imponen en el año 332 antes de Cristo. Y empieza lo que es el imperio griego, que dura 269 años. Ahora, no se preocupen por las fechas y por los años, no vamos a hacer examen de historia. Los paso a todos, les doy chance de copiar. Pero, nada más es para saber cómo llegamos hasta Herodes. El imperio griego termina en el año 63. El imperio griego, a final de cuentas, un imperio humano, también se destruye. Termina el imperio griego y se levanta entonces el imperio romano. Empieza el imperio romano en el año 63, antes de que nazca el Señor Jesús. Empieza el imperio romano a levantarse y a imponerse. Arroja a todos los griegos de todos lados, absorbe parte de su cultura, absorbe el lenguaje, absorbe la religión y se impone el imperio griego en el año 63. El emperador Pompeyo, entonces, nombra en el año 27, faltaban 27 años para que naciera el Señor Jesús, la escena de Belén. En el año 27, nombra a Herodes el Grande como rey sobre Israel. Israel era una provincia solamente. Israel ya no es dueño de toda la tierra de Canaán. Que se repartieron ahí en el libro de Josué. ¿Se acuerdan? Toda la tierra de Canaán se repartieron. Y Manasés se fue para allá, y Sabulón se fue para allá, y Neftali para acá, y Efraín para allá, y Benjamín para allá, y los de José para acá. Se repartieron toda la tierra. A causa del pecado, a causa de la rebelión de Israel, Israel fue perdiendo, 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 perdiendo toda la tierra que Dios le había jurado a Abraham. Así es que lo poquito que queda de judíos, lo poquito que queda de Israel, el imperio romano lo circunscribe solamente a la región de Judea, junto al mar de Galilea. Dice este su lugar. Y ahora este va a ser su rey. No es el linaje de David. No es el linaje que prometió Dios. No es el linaje que estamos esperando. Imponen a este rey, llamado Herodes, un rey malo, un rey pagano, un rey idólatra, un rey que hacía unas bacanales espantosas en la corte, orgías, desenfrenos. Este rey permitía los gladiadores dentro de los lugares sagrados y esto era una aberración, era una abominación. Y este rey lo permitía porque él quería solamente estar bien con los demás. Este rey Herodes no era el linaje que estábamos esperando. De hecho, el rey Herodes era de origen idumeo. ¿Origen qué? Idumeo. Los idumeos se les llamó a los descendientes de Edom. No se pierdan aquí, nada más tantito. Aguanten. De Edom. ¿Quién era Edom? Era Esaú. ¿Quién era Esaú? El hijo de Jacob, hermano de... Perdón, hijo de Isaac, hermano de... Ya les dije, ah, de Jacob, ok. Hermanos, ¿se acuerdan de la historia? Van a nacer los gemelos. Y dice que el menor trabó de la mano al otro y agarró en una lucha ahí en el... Imagínate, hermano, en el vientre de la madre. Los dos gemelos ya se estaban agarrando de guamazos. Y sale primero Esaú, pero crecen y al pasar los años, Jacob le roba la primogenitura a Esaú. ¿Cómo se la robó? ¿Quién se acuerda? Clase de escuela bíblica. ¿Cómo? Por un plato de lentejas. Dice la Biblia que era un potaje color... Rojo. Rojo. ¿Saben cómo se dice rojo en arameo? Edom. Así es que a Saúl se le conoce como Edom. Los descendientes de Saúl que tuvieron pleito constante con los descendientes de Jacob, con Israel. Toda la vida tuvieron pleito. Los descendientes ya ellos habían muerto hacía cientos de años, pero los descendientes de Esaú, los Edomitas, todo el tiempo traían pleito contra Israel. Y ellos habitaron en una región que se llama el Valle de Seir. Ahí hay un monte que se llama el Monte Seir. Ese monte, la característica que tiene es que está cubierto de una arenilla rojiza. Por eso también les llaman Edomitas. Por la ascendencia de Saúl, el caldo rojo aquel que se comió. Y porque el lugar donde vivían había mucha tierra roja. Eran los que después se llamaron Idumeos. Y de ahí viene Herodes el Grande. Herodes el Grande es un Idumeo. Es un descendiente directo de Esaú. No de Jacob. David viene de la raíz de Jacob. De la raíz de Isaí. Pero Herodes el Grande se pone como rey sobre Israel. Y él es un Edomita. Es un Idumeo. Dios había hablado muy fuerte acerca de los Edomitas. En Ezequiel capítulo 35. Esa es la tarea para hoy. Lean Ezequiel capítulo 35. Ahí está todo el juicio donde Dios declara que los Edomitas. Los habitantes del monte de Seir. Van a ser aniquilados por completo. Van a ser aniquilados. Van a ser destruidos. No era el linaje que estábamos esperando. Cuando Jesús nace hermanos. En Jesucristo se van cumpliendo todas las profecías. Y a este Idumeo. A este Edomita. A este descendiente de Esaú. Le llegó su hora. Porque procuró la muerte de Jesús. Él decía que no podía haber otro rey. Más que él. Estamos en Mateo capítulo 2. Versículo 2. Diciendo los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Oyendo esto. El rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. Herodes se vio burlado. Porque el ángel le revela por sueños a José. Que agarre a la mujer. A María. Que agarre al niño. Y que se vayan a Egipto. Porque Herodes los quiere matar. Y a los magos les dice el ángel. Ustedes regresen por otro camino. Y ya no regresen con Herodes. Entonces Herodes se enoja. Se molesta. Porque los magos lo burlaron. Y en ese momento. Ordena una matanza. De todos los niños menores de dos años de edad. En Israel. Terrible. Jesús. Con sus padres. Tienen que huir. A Egipto. A los seis años. De que huye en Egipto. Herodes muere. Entran sus hijos al gobierno. Se pelean entre ellos. Y también muere. Y al morir ellos. Se termina. Toda la descendencia. De Esaú. Dios lo advirtió. Dios lo profetizó. Es de aquí el 35.7. Y convertiré al monte de Seir. En desierto y en soledad. Y cortaré de él. Al que vaya. Y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados. En tus valles. Y en todos tus arroyos. Caerán muertos a espada. Yo. Te pondré. En asolamiento perpetuo. Y tus ciudades. Nunca. Más. Se restaurarán. Y sabréis. Que yo. Soy. Jehová. Así es que. Cuando nace Jesús. Se cumple esta profecía. Desde aquí el capítulo 35. La generación de los sedomitas. Que tanta lata le dieron a Israel. Termina. Porque cuando Dios habla hermanos. Se cumple. Así es que. Si Dios ha hablado alguna palabra. Cualquiera de nosotros. No lo dudes. Se va a cumplir. Si Dios ha hablado una palabra. Sobre tu vida. Sobre tu matrimonio. Sobre tus hijos. Sobre tu descendencia. No lo dudes. Se va. A cumplir. Tarde o temprano. Porque cuando Dios habla. Él lo firma con su palabra. Y Dios. Cumple. Ahora. ¿Por qué Jesús nace precisamente. En esta época. Volviendo a la. A la gráfica. Donde empieza la línea verde. Si se dan cuenta. Está un cero. Ese es el año cero. Ahí es la Navidad. Quizás tres. Cuatro años de diferencia. Algunos dicen que hasta seis. Pero vamos a dejarlo en el año cero. El periodo. Que está allá arriba. En amarillo. Y que tiene esos simbolitos. Ese símbolo. Era. Lo que el imperio romano. Llamaba. La Pax Romana. En esos. Ciento ochenta. Casi doscientos años. Todo el imperio romano. Vivió relativamente. En paz. Vivió relativamente. En un periodo de paz. Ahora. Es en ese periodo. Amarillo hermanos. Donde. Se desarrolla. Toda la cultura. Del imperio romano. Donde se desarrolla. Toda la ciencia. Del imperio romano. Donde se desarrolla. Toda la infraestructura. Del imperio romano. Se levanta el coliseo. Se levantan los grandes acueductos. La infraestructura. Que iba a dotar. De agua. De servicios. Baños públicos. Todo lo que nunca antes se habían imaginado. Ahora. En este periodo. Se empieza a levantar. Es un periodo. De mucha. De mucho avance tecnológico. El mundo empieza a cambiar. Como se conocía antes. Cambian muchas cosas. Se establecen. Los dominios. Las regiones. Las provincias. Se hacen las primeras carreteras. Que empiezan a unir todo el imperio. Antes eran caminos de tierra. Los romanos hacen verdaderas autopistas. Que hasta el día de hoy. Algunas todavía quedan. No como nuestro 20. Que cada rato lo están parchando. Hay muchas carreteras. Que todavía permanecen. Del imperio romano. Así es que se establece. Una serie de caminos. Y todo esto. ¿Por qué? En medio de ese tiempo. Es que Jesús. Viene a nacer. A la tierra. Porque es precisamente. En medio de la Pax Romana. Un tiempo donde todo el imperio. Tuvo esa relativa paz. Y se desarrollaron todas estas cosas. ¿Por qué tiene que ser así? Con esta explicación. Que les acabo de dar. De esta gráfica. Vayan ahora. Al libro de Gálatas. A la carta a los Gálatas. Del apóstol Pablo. Gálatas. 4. 4. Gálatas. 4. 4. Léanlo conmigo en voz alta. Si lo tienen en sus Biblias. O aquí en la pantalla. Dice. 1, 2, 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué nacido de mujer? ¿Por qué nacido bajo la ley? ¿Por qué nacido de una descendencia de David? ¿Por qué nacido como un miembro de la raza humana que fue preservada de la destrucción del diluvio? Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento de los pactos de Dios. Llegó el momento para que esos pactos se hicieran realidad en un ser humano. Lleno de divinidad. Lleno de divinidad. Lleno de gracia. Lleno de verdad. Investido con el poder de lo alto. Con el poder. Con la autoridad. De sojuzgar. Y de gobernar la tierra. Como había sido establecido en un principio para la humanidad. Tenía que venir un hombre perfecto en todos sus caminos. Con la mente de Dios. Hecho a imagen y semejanza de su creador. Que trajera todo el poder. Y recuperara todo lo que la serpiente antigua le había arrebatado. Al hombre. Tenía que venir. Y por eso es en medio de ese tiempo. Dios sabe sus tiempos. Dios tiene sus tiempos perfectos mis amados hermanos. Yo puedo pensar. ¿Por qué el Señor se esperó cinco mil años? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si se tardó diez mil? ¿Qué me importa si se tardó quince mil? Lo que me importa es que Dios cumplió su palabra. Lo que me importa es que los tiempos de Dios son perfectos. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros. La perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. No te desesperes. Dios todavía no acaba con nosotros. Dios todavía está tratando con nosotros. Tenía que venir en el tiempo preciso. El escenario estaba listo. El tiempo era el adecuado. Había la infraestructura necesaria para que el evangelio empezara a cimentarse. Y para que la iglesia tuviera fuerza. Para poderse establecer. Y para poder agarrar fuerza. Para aguantar el embate de los siglos. Y la iglesia agarrada contra viento y marea. Aguantar el siglo I. La persecución. Siglo II. Siglo III. Pasan la persecución. 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Y llegamos al siglo XXI. Y la iglesia sigue triunfante y gloriosa. Porque fue el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios dijo que tenía que ser. Para que la iglesia pudiera establecerse con fuerza. Y pudiera agarrarse. Y aguantar los siglos. Hasta que Cristo venga. ¿Qué va a pasar con esta generación? Yo no lo sé. ¿Será esta generación la que reciba a Jesucristo en las nubes? ¿O será la generación que está ahorita en el cunero? No sé. ¿O serán los nietos de los que están ahorita en el cunero? Yo no sé. ¿Cuánto va a pasar? 100, 200, 300, 500. Yo no sé. Lo único que sé es que va a pasar. Lo único que sé es que la trompeta va a sonar. Y yo me voy a levantar. Y voy a ir con el Señor a reinar por toda la eternidad. Porque Dios lo prometió. Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo estableció en su palabra. Las condiciones estaban dadas para que llegara el cumplimiento del tiempo. Dice Gálatas. Nacido de mujer. Llegó el tiempo. El tiempo de Dios. No el tiempo cronológico. No el tiempo cronos. Sino el tiempo kairos. Es diferente. Cronología es esto. El reloj. Este es el tiempo kronos. El tiempo kairos. Es la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios. Cuando Dios dice. Ahora es el tiempo de tu redención. Ahora es el tiempo de tu libertad. Ahora es el tiempo en que vas a pasar por tribulación. Ahora es el tiempo en que vas a ser zarandeado como trigo. Ahora es el tiempo cuando te voy a levantar. Este es el tiempo kairos de Dios. Cuando llegó el cumplimiento del kairos de Dios. Del cumplimiento del tiempo de Dios. Dice que nació. Dios envió a su hijo. Nacido. ¿De quién? Génesis 3.15. Dios hablándole. A la serpiente. Y pondré en amistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente. Y la simiente suya. Esta te heriré en la cabeza. Y tú le herirás. En el talón. En el calcañar. La promesa de la simiente de la mujer. Generación tras generación hermanos. La simiente de la mujer se fue desarrollando a lo largo de los siglos. Cinco mil años pasaron. Para Dios no hay nada imposible. Dios se rige por sus tiempos perfectos. La simiente siguió su curso a través de la humanidad. Hasta llegar a Belén de Judea. En los días del rey Herodes. Y Herodes descendiente de aquella semilla de maldad. Que la serpiente había plantado en la humanidad. Quiso destruir la simiente de la mujer. Quiso destruir la promesa de Dios. Pero el cumplimiento del tiempo había llegado. Así es que no solamente Herodes. Sino toda su descendencia. Reciben el primer golpe mortal. En la cabeza. Como Dios lo prometió. Y desaparecen de la faz de la tierra. La vida de Jesús inicia hermanos. Y se empiezan a cumplir en él. Cada uno de estos cuatro pactos. ¿Cómo se cumplieron en Jesús? Noé. En Noé vimos un pacto de supervivencia de la raza humana. El pacto con Noé decía en Génesis 9.11. Estableceré mi pacto con vosotros. Y os exterminaré. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios. Esta es la señal del pacto. Que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos. Y pone el arco iris. Como una señal del pacto. Ahora Jesús cumple esa palabra. Ese pacto en su persona. Y Jesús dice ahora en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda otra vez. Sino que pueda tener vida eterna. Pacto de preservación de la raza humana. Un pacto de preservación. De todos aquellos. Que han confiado y han declarado. Que Jesucristo es el Señor. Y como Noé. Jesús también pone una señal. De este pacto de preservación de vida. Juan 3.14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre. Sea levantado. Por las generaciones que siguieron a Noé. Ellos veían el arco iris. Y pensaban en la promesa de Dios. Ellos podían ver después de una lluvia. El arco iris. Y se acordaban de la promesa de Dios. Y los padres le podían decir a sus hijos. No te preocupes. Por muy fuerte que esté la tormenta. Dios no nos va a destruir. Porque ahí está el arco iris. Jesús cumple. El pacto de preservación de vida. Y ahora yo le puedo decir a mis hijas. No se preocupen hijas. Ahí está la cruz de Cristo. Ahí está la cruz en la cual. El Señor tuvo que ser levantado. Para que todo el que mire a Él. Para que todo el que crea en Él. No se pierda. Más tenga vida eterna. Pacto de preservación de vida. Un pacto donde el Señor. Preserva ahora la vida. Ya no fue un arca. Ahora fue una cruz. Y en esa cruz. Él pagó. Y Él llevó el pecado. De todos nosotros. Pero el cumplimiento del tiempo. Había llegado. Y el pacto de preservación de la raza humana. Como Dios. Lo había diseñado desde el principio. Se cumple. Ahora en Cristo tenemos. Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo tenemos vida eterna. Porque el Señor Jesucristo. Cumplió. El primer pacto. Imperfecto con Noé. Porque después de Noé. Todavía el pecado. Siguió reinando en la humanidad. Pero con Cristo. Se cumple. A la perfección. Y llega el tiempo del cumplimiento. Así es que el segundo pacto. Que el Señor Jesucristo. Cumple. Es el pacto con Abram. Dios le había dicho a Abram. Génesis 12.2. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas. Todas. ¿Quiénes? Todas. Las familias. De la tierra. Serán benditas en ti. Todas las familias. De la tierra. En el 15.5. Le dice. Y lo llevó fuera. Y le dijo. Mira ahora los cielos. Cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo. Dios sabrá. Así será. Tu descendencia. Así será tu descendencia. Génesis 22.17. Desierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia. Poseerá las puertas. De sus enemigos. Pero el cumplimiento del tiempo había llegado. Y ahora. Todas las familias de la tierra hermanos. Son benditas. En Jesucristo. Dios le prometió. Un pueblo tan grande a Abraham. Que nadie lo podría contar. Y Jesús. Cumplió. Esa parte del pacto. Hecha. Para el pueblo de Dios. No para un pueblo. Para el pueblo de Israel solamente. Sino para todo. El pueblo. Para toda la iglesia. Para todos los que creen en él. Apocalipsis 7.9. Dice. Después de esto miré. Y he aquí. Una gran multitud. La cual. Nadie. Podía contar. De todas naciones. Y tribus. Y pueblos. Y lenguas. Que estaban delante del trono. Y en la presencia del cordero. Vestidos de ropas blancas. Y con palmas. En las manos. No se trata hermanos. Aquí del pueblo. Que salió de la sangre de Abraham. Sino del pueblo. Que salió. De la sangre del cordero. Ese es el pueblo. La descendencia grande. Porque el pacto de Dios con Abraham. Se cumple. En Jesucristo. Y en el establecimiento. De un pueblo redimido. Por su sangre. Un pueblo formado. Por personas. De todas las naciones. De todos los pueblos. De todo el linaje. De todas las culturas. Y en todos los idiomas. Como dice Juan 1.13. Los cuales no son engendrados. De sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de. Dios. El pacto. Con Abraham. De establecer un pueblo. Una descendencia. Que nadie podría contar. Se cumple. En Jesucristo. Me están entendiendo hermanos. Eso significa la Navidad. La Navidad. Significa. Que el cumplimiento. Del tiempo. Llegó. Que hubo un tiempo. En el que. Toda la humanidad. Por cinco mil años. Vivió. En penumbras. Vivió. Oscuras. Vivió. Esperando la promesa. Pero en esa primera Navidad. Se cumplió. El tiempo. Perfecto. De Dios. Y los pactos. Que Dios. Había establecido. Se empiezan a cumplir. Uno a uno. En la persona. De Jesucristo. El pueblo. Al que ahora. Pertenecemos. Todos nosotros. Los que hemos creído. En Jesucristo. Como Señor y Salvador. Y del cual. El apóstol Pedro. Inspirado por el Espíritu Santo. Dice. En primera de Pedro. Dos nueve. Más vosotros. Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. Por Dios. Para que anunciéis. Las virtudes. De aquel que os llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. Léanlo conmigo. En voz alta. Más vosotros. Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo. Adquirido. Por Dios. Para que anunciéis. Las virtudes. De aquel que os llamó. De las tinieblas. A su luz. Admirable. Somos descendientes. De Jesucristo. Somos descendientes. Del cumplimiento. De un pacto. Que Dios había establecido. Primero con un hombre imperfecto. Abram. Porque aunque obedeció la voz de Dios. Tuvo muchos defectos. Y cometió muchísimos errores. Pero en Jesucristo. Encontramos la perfección. Del pacto. A través de la ley. Había una ley. Una ley. Que Dios había puesto. Y no se podía. Quebrar. Una ley. Que el hombre pecador. Había convertido. A lo largo de los siglos. En religiosidad. En hipocresía. En afán de lucro. De sometimiento. A la nación de Israel. Una ley. Que cuando fue dictada. Esta ley. Dice Éxodo 20. 18. Lo vimos hace ocho días. Todo el pueblo observaba. El estruendo. Los relámpagos. El sonido de la bocina. El monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo. ¿Qué pasó? Temblaron. Y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés. Habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros. Por favor. Para que no muramos. Así se dio ese pacto. Pero el cumplimiento del tiempo. Había llegado. Y ahora Jesús. Dios mismo. Hecho hombre. Está sentado. Sobre otro monte. Sin estruendos. Sin relámpagos. Sin sonidos de bocina. Sin humo. Está sentado. Rodeado de personas sencillas. Humildes. Hombres. Mujeres. Y niños. Y les dice en Mateo 5.17. No penséis. Que he venido para abrogar la ley. O los profetas. No he venido para romper la ley. No he venido a cancelar la ley. He venido. A cumplir la ley. Y para que lo entienda mejor. La gente y nosotros. Se los dice. En un pequeño resumen. Marcos 12.29. Jesús le respondió a este escriba. El primer mandamiento de todos es. Oye Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor. Uno es. Llamarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es. El principal mandamiento. Y antes de que el escriba. Responda. Le dice Jesús. Y el segundo. Es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento. Mayor. Que estos. Y como estaba escrito. Hermanos. En la ley. Del pacto de Moisés. Jesús. Fue cumpliendo. Uno. A uno. Cada uno. De los. Mandamientos. Cada vez que los. Religiosos. Llegaban con él. Y le querían poner una trampa. Lo querían agarrar. Quebrando la ley. Y nunca pudieron hacerlo. Quebrar la ley. Nunca de todo lo que hizo el Señor. Le pudieron recriminar. Que le estaba cambiando la ley. O que estaba rompiendo la ley. Porque el Señor vino a cumplir el pacto de la ley. Un pacto. Una carga. Tan fuerte. Que nadie había podido cumplir. Que nosotros no podríamos cumplir. Por nosotros mismos con la ley. Así es que el Señor vino a cumplir esa parte de la ley. Y durante su ministerio. El Señor va cumpliendo. Cada uno. De los mandamientos. Y va cumpliendo con la ley. Y le quieren poner un montón de trampas. Y un día va con sus discípulos caminando. Y por el camino. Tenían hambre. Era sábado. Era día de reposo. Pero el Señor tenía hambre. Y los discípulos también. Así es que fueron arrancando de las espigas. Que había en el camino. Y empezaron a comer de las espigas. Y no faltó el chismoso. No faltará siempre. Ahí va el chismoso. Con los principales de la sinagoga. Ya lo agarramos. Ya lo torcimos quebrando la ley. Estaba recogiendo comida en día de reposo. Y de volada vienen estos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, papacito. Te agarramos. ¿Por qué estabas agarrando comida en día de reposo? Y les dice Jesús. ¿No habéis oído que David? Híjole, cuando estos le tocaban a David. Olvídate. Pues David era lo máximo. No han escuchado ustedes que David. En un día de reposo. Huyendo de la guerra. Entró a la casa del sacerdote. Y le dijo. ¿Qué tienes que comer? Y le dijo. No, no tengo más que los panes. Que estaban en la mesa. Los panes de la ofrenda. Los panes de la preposición. Dice. ¿No habéis oído que David le dijo al sacerdote. Dame esos panes. En día de reposo. Para que coman sus hombres y él. No le pudieron decir nada. Y se tuvieron que ir. Y como eso tenemos en los evangelios hermanos. Muchos relatos. Que le querían poner una trampa. Pero Jesús no vino a cancelar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Y trajeron una moneda delante de él. Y le dijeron. Señor. ¿Nos es lícito pagarle tributos al César? ¿O le tenemos que dar los diezmos al Señor? Y le dice el Señor. Denme la moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. Entonces. Denle a César lo que es de César. Y denle a Dios. Lo que es de Dios. ¿Cómo lo iban a torcer? ¿Cómo lo iban a sorprender? Cada vez que le traían una trampa. El Señor le salía. Con una respuesta. Con la sabiduría de lo alto. Por supuesto. Así Jesús fue cumpliendo cada una. De las partes de la ley. Hasta llegar. A la parte de la ley. Donde empiezan a hablar. De los juicios de Dios. En el libro de Deuteronomio. Y ahí está escrito. Que el que quiebra la ley. El que rompa la ley. Tiene que morir. Irremisiblemente. Porque la paga del pecado. Es muerte. Y Jesús llega al momento. De esa parte de la ley. Los pactos. Que Dios había establecido. Con el hombre. Se tenían que cumplir. En Jesucristo. Así es que al llegar. A ese momento. En el que Jesús. Tiene que enfrentar. Los juicios. Que estaban en la ley. Jesús. Tiene que ir. Por ese camino. Porque si Jesús. Hubiera rehuido. Esa parte de la ley. Entonces el diablo. La serpiente. Hubiera tenido ocasión. Para decir. Te agarré. No cumpliste con la ley. Y Jesús. Aunque fue. Santo. Puro. No tuvo pecado. No hubo falla en él. Era el cordero de Dios. Perfecto. Pero por amor a ti. Por amor a mí. Él. Dijo. Yo voy a cumplir. Con esta parte de la ley. Con los juicios. Que Dios determinó. Para todos aquellos. Que quebrantaran la ley. Porque de tal manera. Los he amado. Que voy a dar mi vida. Para que esos juicios. No caigan sobre ti. No caigan sobre tus hijos. No caigan sobre tus generaciones. Esos juicios. Van a caer sobre mí. Dijo Jesús. Y por eso fue a la cruz. No porque era malo. No porque había fallado en la ley. Sino porque yo fallé en la ley. Porque yo quebré la ley. Porque yo rompí los mandamientos de Dios. Por eso él tuvo que ir. Porque el pacto de Dios. El pacto con Moisés. Se tenía que cumplir. En la palabra de Jesucristo. Gálatas 3.13 dice. Cristo nos redimió. De la maldición de la ley. Es decir. Nos cambió. La cruz era mi lugar. La cruz me tocaba a mí. Pero dijo Jesús. No. Jorge no va a ir a la cruz. Voy yo en su lugar. Eso significa. Cristo nos redimió. De la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Maldición. Porque está escrito. Maldito todo aquel. Que es colgado de un madero. Para que Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Alcanzara. A la gente de South Bend. A los gentiles. A fin de que por la fe. Recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos. Dice Pablo. Hablo en términos humanos. Un pacto. Aunque sea de hombre. Dice Pablo. Una vez ratificado. Nadie. Lo invalida. Ni le añade. Ahora bien. Abraham fueron hechas las promesas. Dice Pablo. Y a su simiente. No dice. Y a las simientes. Como si hablase de muchos. Sino como de uno. Y a tu simiente. Le dijo Abraham. La cual es quien. Cristo. No era David. No era Salomón. No era ninguno de los reyes. Por muy buenos que hayan sido. La simiente de Abraham. El cumplimiento del pacto en Abraham. El cumplimiento en la ley. Era en la simiente de Dios. En Jesucristo. El hijo de Dios. Esto pues digo. Dice Pablo. El pacto previamente ratificado por Dios. Para con Cristo. La ley. Que vino. Cuatrocientos treinta años después. No. Lo cancela. Para invalidar la promesa. Versículo veintisiete. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis que. Estáis que. Sabes lo que significa eso. Sabes lo que significa lo que estás diciendo. Sabes lo que es esa palabra. Revestido. ¿Alguna vez has salido del trabajo todo mugroso? Todo. Lleno de todo. Y llegas a la casa. Y tu mujer. O tu esposo. Si el esposo es el de la casa. Y la mujer es la que está afuera. Ni te. Te ocurra. Meter las. Patotas. Acabo de limpiar. Tú llegas ahí. ¿Qué haces? Ya está la mesa. Ya están ahí los frijolitos. Las ensiladas. Todo bien bonito ahí. Vas corriendo. Como puedes. Te escabullas. Te metes al baño. Sacas una ropita nueva. O limpiecita. Por lo menos. Y te revistes. ¿Cómo te sientes. Después de que te revistes. Después de estar todo sudoso. Todo mugroso. Todo doloroso. Todo. Polvoso. Tierroso. Giotoso. No se nos la quita. Después de que estás así. Y después de que te bañas. Y ya. Te limpias. Y ya. Camisita. Limpia. Pantaloncitos. Vestido. Lo que sea. Perfumito. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente? Ahora sí mi amor. Vámonos a ver a dónde. ¿Verdad? Pero antes no quería ni acercarte por ahí. Porque fuiste. Revestido. Lo sucio. Se fue. Y fuiste revestido. Con una ropa limpia. Estamos entendiendo hermanos. Está diciendo aquí. El apóstol Pablo. Todos. Los que han sido. Bautizados. En Cristo. De Cristo. ¿Estáis? ¿Cómo te sientes en la mañana? Cuando te levantas. Revestido de Cristo. ¿O te sientes dado al catre? Cuando estás en medio de una situación difícil. Un problema. ¿Cómo te sientes? Revestido de Cristo. ¿O todo decepcionado, amargado, doloroso, ojeroso, flaco, cansado y sin ilusiones? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando un problema emocional llega a tu vida. Cuando una situación difícil llega a tu vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Como alguien que ha sido revestido de Cristo? ¿O como alguien que sigue viviendo conforme a una ley fracasada y derrotada? Ya no hay judío ni griego, dice Pablo, versículo 28. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y mucha gente piensa que esto es para el pueblo de Israel. Y muchos cristianos por ahí ondeando sus banderitas de Israel. Y al que bendijere te bendeciré y al que te maldijere. ¡Ay, qué bonito que Dios le prometió a Israel! ¡No! ¡Te lo prometió a ti! ¡Es para ti! Porque estamos en el linaje de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Somos la nación santa. Somos el real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. No por linaje de Abraham. Sino por la sangre del Cordero de Dios. Que quite el pecado del mundo. ¡No es para Israel! ¡Es para la iglesia! ¡Es para el linaje de Cristo! Si Israel quiere entrar a ese linaje, bienvenidos a la fiesta. Pero la promesa es según Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos de todas esas promesas. El pacto de la ley había sido cumplido por Jesús. Por último, el pacto del linaje real con David. Dios le juró a David por medio del profeta Natán. Segunda de Samuel 7.12. Y cuando tus días sean cumplidos, subrayen esa primera parte. Porque es lo mismo que dice Gálatas 4 que estamos leyendo. Cuando tus días, cuando el tiempo sea cumplido y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Jesús. Jesús es la simiente de David. Jesús es la raíz del linaje de Isaí de Belén. El padre de David. Juan 18.36. Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estaba estableciendo un reino. El pacto del linaje real se estaba cumpliendo en Jesucristo. Mateo 2.21. Mateo 21. La gente reconoció ese linaje de David, hermanos. En Jesucristo. Y entendieron que el reino de Dios había llegado nuevamente a ellos. Mateo capítulo 21. Vean lo que dice ahí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagué, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. ¿Se acuerdan de esa historia? Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego se los dejará. Les va a dar chance. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sion. He aquí, ¿quién? Tu rey. Jesús tenía que cumplir el pacto del linaje real. Y él tenía que dejar por hecho en medio del pueblo que él era rey. Herodes ya se había muerto. Y él tenía que levantarse como rey. El pueblo lo tenía que reconocer como rey, como el directo descendiente de la raíz de David. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron la burra y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante y la gente que iba atrás también aclamaba diciendo, Osana, ¿a quién? Al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dando ahí los pactos, el pacto del linaje real se cumplía en Jesucristo. Él era rey. He aquí, tu rey viene, manso, humilde, montado sobre un asna, sobre un animal de carga. Y la gente lo entendió, la gente lo reconoció y la gente dijo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cantaron los mismos dulces himnos que cantaron los ángeles en Lucas capítulo 2. Osana, en las alturas, aleluya. El canto de Belén, el canto de la Navidad, los dulces himnos que cantamos en nuestra reunión. Osana, en las alturas, en el tiempo del cumplimiento. Es Jesús, es Jesús, el hijo de David. Versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Toda la ciudad se conmovió. En los días del rey Herodes, aconteció que vinieron unos magos del oriente. Y vinieron ante Herodes y le dijeron, dinos dónde ha de nacer el rey de Israel, el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes, oyendo esto, se turbó. Y toda Jerusalén con él. Treinta y tres años después, empezamos a ver esto. Jerusalén, toda la ciudad, se conmovió. Y dijo, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es Jesús, el hijo de David, el que retomó el linaje real de la casa de David. No solamente de David, sino el linaje real que el hombre perdió en el huerto del Edén. Cuando le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado para gobernar. Hizo juzgar la tierra. ¿Quién es este? Es Jesús, el hijo de David. El que le da la vista al ciego, el que hace oír a los sordos, el que hace hablar a los mudos. El que habla y los demonios tiemblan y se someten delante de él. ¿Quién es este? Es Jesús, es el hijo de Dios. El que tiene autoridad para tomar su vida, para ponerla en la cruz y para volverla a tomar. Es Jesús, el hijo de Dios. ¿Quién es este? Decía la gente. Es Jesús, es el hijo de David. La raíz de Isaí y de Belén. El que ha venido a darnos el camino al Padre. El que ha venido a vencer la muerte con poder. El que ha venido de parte de Dios a darle un golpe mortal en la cabeza a la serpiente que nos engañó. ¿Quién es este? Es el hijo de David que te hace libre de pecado. Es el hijo de David que rompe tus cadenas. Es el hijo de David que limpia, renueva y reviste tu mente de nuevos pensamientos. Es el hijo de David que vino a decirle a tu depresión y a tu tristeza. Vete porque yo vine. Y donde está el hijo de David, ahí hay paz, hay alegría, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí va a haber libertad. ¿Quién es este? Es Jesús, el que vino a cumplir los pactos firmados desde la antigüedad. Con hombres que decidieron obedecer su voz. Es Jesús, aquel bebé que nació de una virgen en un pueblecito llamado Belén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gaby, ¿me acompañas en el piano? Bueno, es Jesús y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad, de una eternidad hermanos, de una eternidad a la cual estamos todos nosotros invitados a participar. Si nosotros también decidimos obedecer su voz. Y caminar hacia la tierra que Él nos mostrará. El camino no es fácil. Nadie ha dicho que el camino es fácil. Pero la promesa es segura. La promesa de parte de Dios es segura. Si Dios habló, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuánto tiempo falta para que oigamos esa trompeta de Dios? Esa voz de mando. ¿Cuánto tiempo falta para que nuestros seres amados que murieron en Cristo, resuciten primero? No sé. Yo quisiera que fuera hoy. Pero no sé. No sé. El Señor solamente dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz todos los días y sígame. El camino no es fácil, hermanos. No es fácil vencer todos los días. No es fácil luchar con la tentación. No es fácil luchar con nuestras emociones. No es fácil luchar con todas las cosas que se nos presentan todos los días. No es fácil. Las promesas de Dios no se activan con likes en el Facebook, como mucha gente pone. Dale like y comparte y las bendiciones de Dios vienen. Mentira. Mentira. La bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando te niegas a ti mismo. Cuando dices, Señor, yo no puedo. En mis fuerzas no puedo luchar. En mis fuerzas no me alcanza, Señor. Ya lo intenté. Y he fracasado una y otra y otra vez. Niego que yo lo puedo hacer. Así es que al igual que Noé. Al igual que Abraham. Al igual que Moisés. Al igual que David. Yo decido. Oír tu voz. Y obedecerte. Porque estos pactos ya fueron cumplidos en ti. Y si yo me revisto de Cristo. Estos pactos se van a cumplir. En mi persona. La jornada a Belén, hermanos. No ha terminado todavía. La obra que empezó en aquel pesebre. Hace dos mil años. No ha terminado. Hasta que este evangelio. Sea predicado. A todas las naciones. Y entonces. Vendrá el fin. La vida. No ha terminado. La vida.